Golden Gate Fields es tu lugar de entretenimiento para pasar una tarde llena de diversión. Visítanos este sábado primero de febrero porque estaremos regalando un televisor de alta definición de 42 pulgadas al final de cada carrera. Además, es domingo de a dólar, con entrada general, estacionamiento general, programas, hot dogs, refrescos y cervezas a solo un dólar cada uno. Siente la emoción que se vive solo en... Golden Gate Fields! ¡Gracias!